Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Kingdom Hearts 2, retomándolo desde... ¿Dónde lo dejamos? Puto Iago, se tenía que acercar ahí. Nos hallamos en Agrava, el mundo de Aladdín, y nuestro objetivo ahora mismo es ir a la cueva de las maravillas. Si no me falla la memoria, lo que estábamos haciendo era... Habíamos encontrado la lámpara de Jafar, la lámpara oscurita, y el vendedor que la tiene, nos comentó que por un precio bastante elevado, podríamos recuperar esa lámpara que queremos quitar de manos enemigas. O sea, la sombra de Iago, es como muy escuálido. A ver si para un momento... ¿Se para? ¿Y sigue igual la sombra? ¿O me lo parece a mí? Sí, efectivamente, la sombra está todo el rato igual, independiente de cómo esté Iago. En fin, pequeños detalles en los que me da por fijarme. Damos a la cueva de las maravillas a ver si encontramos ese tesoro, si nos volvemos a ver con el genio. Y ya que nos salta la escena cinemática en la que vemos cómo el gilipollas del mercader frota la lámpara. No nos vamos a tener que hostiar con la cabeza. Ya siempre lo esperaba, que nos tuviéramos que dar un par de hostias. Pero mejor, mejor, mucho mejor, sin lugar a dudas. ¿Tiro furtivo? No sale. Ahora. ¿Alguien más? ¿Este caballero? Nah, muy facilito. Vaya negocio más simple. En fin, vamos a coger los cofres. Como no tenemos que pegarnos con la cabeza, lo cual me alegra de sobremanera. Vamos a seguir avanzando. Por cierto... Ay, me dijisteis que nos daban algo por completar todos los puzzles, pero ahora no recuerdo el qué. Qué rabia me da. Si no hay lo que diga, tío. Odio cuando os me olvidan las cosas, pero una rabia... No os la podéis imaginar. Vale, tiro furtivo, la verdad es que es bastante útil, ¿eh? Madre mía, qué hostias que mete. Esa sombrita que es un petonal. Me dijisteis que nos daban algo por completar todos los puzzles. No sé si era una llave espada o quizás una valorio bastante buena. Me pasa por no ponerme a releer los comentarios antes de empezar a grabar. Mira que siempre lo hago, pero hoy no lo he hecho. Por cierto... Hay una buena noticia. Ya he terminado los exámenes. No me preguntéis qué tal han ido. No contesto esas cosas. No me gusta contestar a las preguntas. De hecho, no hablo de los exámenes. No me preguntéis de los exámenes. Están hechos... Ya está. Es todo lo que necesitamos saber. ¿Qué estaba mirando yo? Ah, sí, lo de los puzzles. Quería echarlo enojeada. A ver. Diario de Pepito. Piezas. Eh, no. Esto no es. Colección... ¿Dónde está? Aquí, puzzles. A ver si tengo alguno... No, 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 no. No, puzzles. Corazón. ¡Ay, me falta una pieza! ¡Qué rabia! Esto tampoco la tengo. Al filón y de lejos. Y la aurora ya... ¡Oh, hostia! Este puzzle son ya palabras mayores. Vale, pues el que estaría ya más a huevos es el de corazón. ¿No? Sí, tiene toda la pinta. Tiene toda, toda, toda la pinta. Nos faltaría la parte de... Espérate. Ah, ¿que se pueden girar las piezas o qué? Ah, pues mira, sí. Vale, eso es importante. Eso es importante. Hijos de puta. Qué hijos de la gran puta. Que se pueden rotar las piezas. No sé por qué me cuesta completarlo ahora. Yo también... Supongo que poco por vicio. Que me mola la idea de hacer los puzzles. Aquí va la pieza de Kairi. Aquí necesitamos las piernecitas de Kairi. Aquí irían los petetes de Sora. Aquí iría el cabezónio de Goofy. Ah, mira, vale. No, es que va aquí. No, no. No, va arriba, va arriba, claro. Y aquí... Aquí nos va el cabezón de Donald y solo nos falta esta parte de aquí. Vale, chupiruli. Venga, seguimos avanzando. A ver si encontramos la pieza de... De corazón. Que a saber dónde estará. Igual está en alguno de los mundos anteriores. Que las hemos dejado a lo mejor por ahí porque no teníamos planeador o similares. No me sorprendería en absoluto. Esperemos que no. En todo caso, lo de los puzzles... Dudo mucho que lo podamos completar hasta que no estemos al final del juego. Por aquello de las piezas que nos vamos a encontrar en el futuro. Pero recordamos que la cuevecita esta se derrumbó en... En Kingdom Hearts 1. Conseguimos derrotar a Jafar y la cueva se derrumbó. Y la verdad es que... Ahora mola muchísimo más. Tiene un aire así misterioso de infinito que... Ostia, muy... Muy, muy... No sé. Mola, mola. Me gusta mucho. Este tipo de cosas infinitas con cosas volando por ahí. Tiene un encanto que no sé que... Pero me encanta. Me encanta. ¿Qué más? Por cierto, me parece que el jefe final de este nivel no va a ser Jafar. Estoy muy seguro, pero me suena que no era el final. Puede que fuera... Ahora que he visto a los pequeñajos esos que han salido un momento. Los que eran como... Rojitos, como de lava. Querido recordar que al final de este mundo los jefes son... Los gemelos de trigger y lava. No se ha ocurrido ahora mismo, pero me suena que sí. Ya lo veremos al final. Un par de... No lo sé, no lo sé. ¿Aquí me pongo a hablar de cosas que no estoy seguro? Pues... Porque sí. Porque sí. Porque más vale... No sé. Da igual. En fin. Vamos a acabar con esto. Bueno, estoy un poquito nervioso con el tema de los exámenes. De hecho, no os voy a negar. A mí me estaba dando un poquito de pereza ponerme a jugar a Kingdom Hearts. Tenía más ganas de ponerme a jugar a Heroes of Storm o algo similar. Para partir un par de cabezas con un buen asesino. Y Geratul, bueno, invisible, rompiendo mulos. ¡A Tutiplen! ¡Hala, hostia! Primero en la frente. Mejor, mejor. Así Donald no nos va a curar y nos van a dar el doble de experiencia. Acabamos de devolverle un proyectil. Impresionante. Impresionante. ¿Cuánta experiencia nos ha dado? No me he fijado. Me cago en la puta. Bueno, no pasa nada. Tenemos la mitad de la vida. Conseguimos más experiencia. Es todo lo que necesito saber. Creo que había un cofre ahí, obviamente. Vamos a recogerlo. Vamos a partirles la tocha. Buenísima. Es su sáreo final. No lo recordé yo. Creo que lo tengo activado. Vaya, Donald. Ya has tenido que joder la marrana. No te diré yo qué tonto eres. ¡Ay! Llego. No llego. Ahora sí. Perfecto. Lástima de caer al final. No se puede interrumpir. Son dos ataques. Iba a mirar algo y no sé el qué. Mirar algo y no sé el qué. No, pues no me acuerdo que iba a mirar. No parece que haya ningún cofre escondido. Así en plan de... ¡Ey! Estoy aquí detrás. No, no he visto ninguno. Espero no equivocarme. Venga, pues ahí. Perfecto. Vale, dos gordos pueden ser problemáticos. De hecho, igual... No es que no tengo a... No, no voy a utilizar la forma de fusión. Ya estoy otra vez con las tonterías de guardarme las fusión. Lo siento. Podría utilizar quizás la forma sabia. Pero es que la puedo necesitar más adelante. Joder. No entendéis. Puto incomprendido. ¡Hala! Que se voy a fallar. Estos están muy felices, ¿no? Están como tocándose la polla. Hijos de puta. Míralos. Están ahí en plan... ¡Ey! ¡Down! ¡Ay, por ahí, por ahí! Menos mal que haces algo, hijo de puta. Pero ahora es cuando menos necesitaba que hicieras. Con la puta de Dross 1. Fuerza y defensa. Buen combo. Venga, vamos para adentro. A ver qué encontramos con estos lares. No sé si nos adentraremos más en la cueva o qué coño pasará. Que, por cierto, siendo que la cueva se derrumbó, no debería estar como está, sino que debería estar como, no sé, llena de piedras. Y no vacía. Vale, no podemos hacer nada ahí. Y aquí... Ok... ¿Y tenemos que partirles la cara o...? ¡Hostia! Vale... ¡Ah, hay que decirle que salte al Monicaco! ¡Salta, Apu! ¡Salta! ¡Vamos, Apu! ¡Ah, que podemos pagar a los cristales! Ok, vale, qué bueno. ¡Vamos, Apu! ¡Vamos, Monito! ¡Vamos! ¡Joder puta, corre un poco más! ¡Hostia puta! Puttería más grande. Extra invocar y Yellow Donald. Espera, Donald todavía no tenía hielo. Hostia, pensaba que ya lo tenía. Puto mono de mierda. Un poco le habría costado correr un poco más. Pues a la pa'lante. Y con la partida guardada, entonces mucho mejor. Espérate. Espérate, que aparte de que está por darme el hipo. Estoy ahí conteniéndolo. Vamos a quitarle a Donald. ¡Ay, no! Vamos a ponerlo en todo caso. ¡Oh, no puedo! No puedo... Pues no se lo voy a poner. ¿Qué quieres que te diga? Aunque tendría... Tengo impulso de habilidad para ponerle. Prefiero guardármelo para Sora. Por todos es sabido que Sora tiene 14.000 putas habilidades. Y nunca tienes puntos de habilidades suficientes. Como para... Para what? ¡Oh! Esta es la zona tan puta. ¡Arrrr! Pero yo insisto, tío. ¿Cómo? Después de que la puta mazmorra se derrumbe. Se vuelve tan jodidamente extraña. ¡Qué ojo! Me encanta. A mí todas estas cosas así de raras me encantan. Completa tu tarea en el tiempo adecuado. A ver si se nos da bien. Lo ideal sería ahora utilizar la forma de fusión, quizás. Venza todos los enemigos. Vamos a cambiar al colega, a Aladdin. Exacto, por Goofy. Y utilizaremos la forma de fusión con oleadas un poquito más tochas. Si me explico. Vale. ¡Oh! Mira. Aquí es de... Qué mierda. Sí, vamos a guardar un poquito el tema de la fusión. Para estos bichitos no merece la pena gastar fusión. A ver. Ven. Vale, aquí sí. Ahí ese reflejo bueno nos ha venido bien. Porque la forma de fusión lanza reflejo de forma automática. ¡Hijo de puta! Cabronazo. Me ha hecho ahí. No. ¡Mola! ¡Nada! ¿Pero quieres...? Vale, coño. Se le ha costado. Vale. Yo quería... Empujarle. No, eso. Pero bueno. Ahí está. Vale, otra pieza. Vamos a cogerla. Lo primero. La aurora. Esa creo que es la... Venga, va. Vamos a darle bien de caña. No, pero ¿por qué te metes al otro lado, gilipollas? Ah, por cierto. Claro, eso es la... No me acordaba ya de que teníamos que haya la espada de... De su puta madre, coño. De... No me sale. La de... Coño, la de Port Royal. No me acordaba que la teníamos. Venga, ¿quién más queda? Unos 40 segundos todavía. Oye. Hostia, ¿vemos al infinito ya o qué? ¿Debe ser la última parte? Había que caer por el medio. Tengo que repetir eso para poder coger la pieza. No, no. No, no, no. Ya, vamos a hacerle a este. Ahora tenemos una barra de... Ah, no. Pero ya está. ¡Qué rabia, tío! No he podido coger la pieza. Qué jodida rabia. Tendré que repetirla. Nos ha faltado además un puto pelo, tío. Pero bueno, ya sabemos. Caer por el medio. Caer por el medio incluso con planeador. Porque no saltamos tan alto, ¿verdad? Mírala, tío. Qué bonita. Qué bonita. Pero eso no se llega ni siquiera con el salto normal, ¿eh? Así que habrá que... Habrá que espabilar un poquito. A ver, tenemos esto que será para subir arriba. Esto que será un mapa de la mazmorra. Efectivamente, mapa de la Cueva de las Maravillas. Vamos a ver qué es esto. Siguiente parada, arriba. Pues venga. A ver si me puedo tirar del tirón. Ay, bueno. Darme, darme. Un instante. Venga. Ahora sí. Aurora. De verdad, ya acabamos con estos mongolos. En plan rápido, ¿no? Conciendo todas esas mierdas. Y seguimos avanzando, he dicho. Hostia. Tía, te re diosa. Esto asquerosa, tío. Venga, ya está. Ala. A amarla. Ya tenemos la pieza y ya no tengo que repetir esto. ¿Qué? A ver, lo he hecho básicamente porque luego en el futuro sé que me va a dar una pereza infernal repetir esto. Así que más vale repetirlo ahora y dejarse de tanta tontería. Vale, impulso de habilidad. Guardamos. Seguimos. A ver qué dice esto. ¿Has superado la prueba? Por posees una gran fuerza. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A mí abrame la puerta y déjate de tonterías de... Ay, he superado la prueba. Ya sé que la he superado. Si no, no estaríamos aquí, coño. Ala, para adelante. ¿Y algo que nos dice? Yo diría que casi hemos llegado. Ojalá que lo consigamos. Vale. Donterías. Pampilinas. ¡Ay, tío! ¡Ah! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Vámonos aquí, tu pequeño... huevos de dragón. ¡Son iguales! ¡Oh, ya fijado! No, bien, bien, bien. Se me ha vuelto a poner el indicador de fusión. Quería entrar aquí para irme con el indicador de fusión todavía activo y así que se recargara. Perfecto, ya se ha recargado. No necesito más. Insisto, había unos bichitos, unos ladrones que llevaban así como turbante en Spiro el dragón y esa situación de ver al gordo persiguiendo al canijo con turbante, pues es que me pareció clavada. De hecho, me ha recordado ahí a Spiro. Grandísimo juego. Vale, teníamos autocura, me parece, con Goofy, ¿no? Vamos a verlo un momentito. A ver, Goofy, unidad, autolímite, último. Joder, no puedo activarle nada, eh. También es malo, Uga. Devuelve vitalidad a un aliado que haya sido reemplazado por otro con cambiar. Bla, bla, bla. Pensaba que sería una cura para él, no para otro mongolo. Vale, vamos a ver. Han ido por aquí, no me voy a calentar la cabeza con persecuciones. Vamos a acabar este mundo un poco rápido, que a mí agrava nunca ha sido un mundo que me agrave demasiado. Mola, pero le falta algo. No sé qué. No sé. Él. Muere ya, coño. Pesado. Le falta un algo, no sé. Quizás, no sé, no sé qué es lo que le falta, le matará. Vaya, hombre, y ahora le podría haber hecho una machacada. Venga, ahora sí. Perfecto. Y... Me estoy guardando la forma de fusión, por cierto, para el combate con... Defecto, defensa aumentada. Igual tenemos un poquito de exceso de nivel, ¿no? Para estos mundos. Yo al principio me puse a subir tanto de nivel, me parece que al final no voy a pagar caro. Vale, vamos a ir por aquí... Bueno, primero vamos a acabar con los gordos. Ya. Tantos kilos de experiencia. Vale. Digo lo del exceso de nivel porque sé que hay gente que se pasa estos juegos en plan... En plan bien, ¿sabes? En el nivel siempre es una cosa que vale. En exceso te ayuda, pero en defecto te permite llevar a cabo desafíos y tal. Hay mucha gente que presume de haberse pasado el modo maestro sin subir prácticamente de nivel. Es decir, jugando lo justito, yendo a cumplir los objetivos, que no mata al jefe y lo vuelve a intentar. Y así está que lo intenta. Poco más o menos que lo que hice con Section, que me costó mucho... Pero poco a poco lo fui tirando. Pues eso es lo que hace mucha gente en plan, como descripción personal. Sé que hay gente que se ha matado a todos los miembros de la organización, siendo nivel... Creo que leí 34. A ver, sé. Esto es lo típico que lees en un foro, ¿vale? Que te crees de lo que lees la mitad. Pero había gente que decía que se habían pasado los jefes de la organización en modo maestro, siendo nivel 34. Me quedé flipando con eso. De todo porque... A ver, Section es que se hace fácil, pero hay otros que son bastante, bastante más chupos. Pero hoy hay gente para todo. Por eso digo, lo del exceso de nivel. Pero bueno, no me molesta. No me importa ir un poquito sobrado. Gracias. ¡Es mío! ¡No! ¡Gracias! ¡No fair! ¡He he he! ¡I win! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo meten la mierda esta en un ataúd, en una cámara probablemente un poco escondida Incluso lo enterraría en la arena, tío Enterrarlo en la arena, en una localización totalmente desconocida, muy, muy, muy profunda Y ya está, tío, ya está Bueno, a lo mejor lo de la arena no es buena idea por el tema de que el desierto cambia mucho De hecho, no sé si lo sabéis, pero en un desierto realmente las dunas cambian de un día para otro Pero, no sé, enterrarlo me sigue pareciendo bastante mejor idea que meterlo en una cámara cualquiera En fin, a ver, ¿qué nos dicen? Le vi corriendo tras Sabu, camino de la ciudad Tras Sabu, perdón, no creo que tarde en volver No, no, pues nada, bla, bla, bla ¿No tal que para lo que ha venido a hacer el genio? O sea, ha venido en plan de, hey, estoy aquí Faltaba yo en la fiesta, y no, no ha hecho nada, tío ¡Catchum! ¡Catchum! He must have secretly stolen it from the Cave of Wonders Apple? Wow I guess some things are just hard to resist Ah, I need it Oh, I guess we got stuck What? I need it Wow I need it ¿Sora? ¿Qué es eso? Creo que es hora de irnos. ¿Vas volver? ¡Soy! ¡Soy prometo! ¡Soy prometo! ¡Soy prometo! ¡Soy prometo! ¿Vale? 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 Paso. ¿Vale? Queremos ser una conocida de Sora. ¿Por qué no vamos a verlo? ¿Sora? ¿Por qué no vamos a verlo? Tenemos algo en común, Kairi. Tú y yo both perdemos a alguien que nos preocupamos. Hey, me siento que ya somos amigos. No actúe muy amable. No actúe muy amable. Hey, ¿qué es este lugar? ¿Ah? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué? Tú y ese héroe vinieron a volar de una caja en la pared. Nosotros casi nos dio atacos de corazón. Putosito. Vale, o sea que ahora mismo tenemos dos posibilidades. Nos metemos a... No sé cómo se llama esto. Vaya, no tiene nombre. Esto es el mundo del Rey León. Es un mundo que personalmente no me hace mucha gracia. Me encanta el jefe final de este mundo porque es masivo. Me encantan los jefes masivos. Pero la idea de transformar a Goofy y Soraco y compañía en animales me hace mucha gracia. Eso no quita que es un mundo entretenido. La ciudad de Halloween creo que será el próximo que haremos. Y lo que me gustaría ver es qué nivel requiere Villa Crepúsculo. 28. Estamos justitos para entrar en Villa Crepúsculo. Pero yo creo que primero... Bueno... ¿Sabéis quién? Ya os voy a dejar elegir. Os voy a dejar elegir. ¿Qué mundo queréis hacer primero? Tenemos Villa Crepúsculo. Tenemos Ciudad de Halloween. Y tenemos el mundo del Rey León. Decidme vosotros qué queréis. Y eso será lo que hagamos en el próximo capítulo por ahora. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Kingdom Hearts 2. Hasta luego.